La presidenta presentó el programa Argentina Sonríe, el plan pensado para que las poblaciones vulnerables del país puedan acceder a un servicio odontológico de calidad. Además entregó la netbook número 4.700.000 y anunció obras para infraestructura escolar en todo el país. Un club como Racing tiene que jugar siempre la Copa Libertadores, dijo Diego Milito, capitán y máximo ídolo del plantel campeón de Racing emocionado por la obtención del torneo de primera división. El índice de precios del consumidor nacional urbano registró en noviembre un avance del 1,1% impulsado por los rubros relacionados con la alimentación, indumentaria, transporte y telecomunicaciones. El entrenador de San Lorenzo, Edgardo Bausa, confirmó a Yepes como titular para el debut en el Mundial de Clubes el miércoles próximo ante Oakland City de Nueva Zelanda en la ciudad de Marrakech. Después de 16 dramáticas horas la policía de Sidney irrumpió a los tiros en un café del centro de esa ciudad y puso fin a una toma de rehenes en una operación en la que murieron el agresor y dos de las personas que mantenía cautivas.